¿Te supuso una liberación para ti el anunciar cómo iba a ser tu último año? Sí, porque ya estábamos dando muchas vueltas. Esto no se toma de un día para otro y íbamos pensando, íbamos a ver cuál era la mejor forma. Yo tenía claro hoy con la empresa también que había que buscar ya el momento ideal y que había que decirlo. Sabemos cómo fue la rueda de prensa, pero de puertas para adentro, de cara a tus compañeros, familia, los más allegados. ¿Qué te dijeron después del momento de anunciarlo? Primeramente agradecerles el apoyo, sin el apoyo de mi mujer, mi familia, mis hijos, Juan Gilín Plaza y mis compañeros de entrenamiento. Algún día tenía que llegar y bueno, ha sido así y creo que era el momento oportuno. Hoy estamos en Arreglo, ¿cómo puedes ser el primer frontón del cual te despidas? Bueno, a mí me gustaría, queda todavía un año, a mí me gustaría, sí puede ser, pero bueno, quizás que sea el penúltimo. El año que viene después de San Mateo es cuando termina, pero bueno, yo aquí creo, y si no me falla la memoria, pues he venido todos los años que llevo de profesional. No sé si habré fallado algún año, pero todos los años he venido aquí a Armedo y es uno de mis sitios preferidos. Pues está claro, a mí sí que me gustaría, porque hoy queda mucho para la despedida, así que me gustaría poder jugar o algún partido antes de esa despedida y que no sea hoy el último. ¿Vas sintiendo como algo especial o aún no te ha llegado? No, todavía queda mucho y es partida a partidos. El gran reto es los campeonatos, viene ahora el 4 y medio y después el parejas. Yo creo que después de esos dos campeonatos, pues sí que ya a medida que se va acercando el día, a medida que se va acercando el verano, a medida que se van acercando los partidos, que eso sí que ya serán los últimos que puedas disfrutar en diferentes pueblos, pues eso sí que sentirá algo especial. ¿Cuál es el balance de tu verano? Hombre, quizás ha habido menos partidos que otros años, pero bueno, por lo general, ¿no? Cómo está la vida y la situación. En cuanto al deportivo, pues no he tenido uno de mis mejores veranos. Gracias a Dios, pues bueno, las lesiones y las manos las he tenido bien, pero bueno, en cuanto a juego, pues no he disfrutado mucho, no he tenido buenas actuaciones, no he tenido buen verano y deportivamente, pues bueno, ha sido un verano que no me he encontrado cómodo en el frontón, no he tenido mucha continuidad tampoco y quizás, pues bueno, he hecho más partidos malos que buenos. ¿Vas a afrontar una preparación especial de cara al 4,5 para prevertir esta situación de malos resultados? ¿O va a seguir tu...? No, yo creo que ya hemos empezado ya, ¿no? También a prepararlo y Joaquín es el que mejor me conoce, es el que ha llevado la preparación todos estos años, yo confío en él y tampoco hay que hacer muchos cambios porque llevamos ya muchos tiempos, ¿no? Pues preparando muchos años, preparando el 4,5 y, bueno, él le amoldará también a ver cómo está el cuerpo, también por los entrenamientos a ese cuerpo, ¿no? O como estés en ese momento y creo que lo vamos a hacer bien. Sí, como has visto, muchísimas muestras de cariño en La Larraga, quizás por el anuncio, quizás por esa cercanía de tu gente, pero ha sido una barbaridad las muestras de cariño. Yo creo que todos los años es especial, la afición riojana, la afición de Logroño, aquí también, se me olvidó decir antes, la de Arnedo también es especial, por eso vengo aquí muy a gusto y en Logroño, pues igual, creo que para un riojano poder jugar esa feria, poder, pues bueno, sentir ese cariño y esos aplausos y también alguna bronca, por ejemplo también, pero pues bueno, pues es, no sé, es que no se puede definir con palabras y yo creo que no solo este año por anunciar el año, que sea mi último año, sino todos los años, ha sido, pues cada feria de San Mateo, cada vez era mejor, cada vez parecía que no se podía superar y la gente lo ha superado y yo siempre digo que esos no tienen nunca ningún mal verano, ni mal partido, ni mala garganta, ni nada, y nos han mostrado todos apoyo y para mí es especial y por eso digo que cada vez que saltas al frontón a La Larraga y sobre todo en San Mateo, pues se te ponen los primeros de punta.